Me arrastra un río de materia oscura y voy perdiendo la razón Mas mi esperanza se ha cubierto de rencor Tras esa puerta una ventana no hacía otra ilusión Donde la noche se ha vestido del color De lo que nunca fue, de lo que pudo ser Para lo que cuentan que el pasado es pisado y ya se fue De lo que nunca fue, de lo que pudo ser Para lo que cuentan que el pasado es pisado y ya se fue Tirocuras y entre sombras con la misma convicción Y la referencia aunque los vientos van en otra dirección Cuando siempre vivo juego para ver salir el sol Y preguntando al viento si es que hay otra opción Lo que nunca fue, de lo que pudo ser Para lo que cuentan que el pasado es pisado y ya se fue Lo que nunca fue, de lo que pudo ser Lo que cuentan que el pasado es pisado y ya se fue La 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 No curas ni entre sombras con la misma conflicción De repente aunque los vientos van en otra dirección Cuando ya nada nos indica dónde soplará la suerte Mala vida se aburre de nosotros por la muerte Mala vida se aburre de nosotros por la muerte Mala vida se aburre de nosotros por la muerte Mala vida se aburre de nosotros